Oiga, ¿qué pasó? ¿Y esa música? Esa música de amor. ¿Qué pasó? Y entra casualmente Felipe Andrés. Claro. ¿Por qué será? No, no. Esta vez no es Felipe. No. ¿Hay alguien que...? ¿O sí? No. También, también. Diego Mer también anda muy enamorado. Pero tranquilo que hay cámaras para todos. Aquí alcanza para todos. Hay cámaras para todos. ¿Qué pasó? Diego. La mía, la mía, mi camarita alcanza para filmar todo. Así que, Dieguito, yo, yo lo estuve observando. No, perdón. No, perdón, 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 perdón. Yo no le hago eso. Pero, Diego, Diego, ¿qué estaba haciendo usted en comercial? A ver, hablaremos. No, fui a comprar un ratito, comí una empanada y... Hablando con su ella, la verdad. ¿De qué hablaba? Ah, estaba charlando. ¿Pero de qué? Usted tiene que confiar en nosotros, somos como su padre. Estábamos... Le estaban preguntando qué tal es Sao Paulo, qué tal es... En Nápoles, ¿qué tal es Chivas? ¿Qué tal es mi futura familia política, no? Ah, futura familia. Le estaba preguntando qué tal es la suegra, si es buena tipa, ¿no? Ella me dijo así... ¡Qué bello, soy su suegra! Le dije, ¿cómo me encantaría llevarte a pasear por el lago Titicaca? ¿La va a llevar un fin de semana? Sí, sí. ¿Cómo sabe usted? Oh, a la chiquita niña, llevarte a pasear en bici, ¿no? Porque no... ¡Ay, qué tierno que es usted! De ser los de Tarzanes. Pero eso va a estar difícil. ¿Por qué? Porque según Sue, el tren de Sue solo pasa una vez. Chuchu. ¿Qué decía? Ah, ya no está, ya no está tan machita. Dígame otra vez, por favor, hablo de beso o algo así. ¿Qué? ¿Y por qué Diego no me pede un beso? Sé que, sí, sí, me gusta. ¡Diego! ¡Diego! No le va a pedir un beso, Diego. ¿Quién es? Diego le va a dar un beso. ¡Diego! Así te quería ver compadre Creo que este es nuestro momento Es inevitable La televisión en vivo cuesta ¿Qué? ¿Qué? Yo la respeto, Sue Vamos paso a paso ¿Qué pasó el sábado con Diego Merritt? ¿Qué pasó? Sin palabras Solo avisar que Lo tren de Sue Pasó una vez Lo tren de Sue Pasó una vez Perdió su oportunidad No voy a tener otra No creo que No sé Debe tener novia O no tiene coraje No sé qué pasa También no quiero saber Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida ¿Pero saber nada de Diego? No, nada Absolutamente nada Nada Absolutamente nada Gracias Graciela ¿Usted por qué cree Que Diego Merritt No se atrevió A darle un beso a Sue? Uy, eso es obvio Porque es un cobarde Porque es un cobarde Realmente que no lo entiendo Diego Si estás mirando Esta notita Te aplazaste Así cero O menos cero Si hay Nada que ver Eso lo habla Habla y habla Sí, de verdad Creo que eso habla Habla, habla Pero no tiene coraje De hacer nada Creo que es por un show Ahí ya no quiso nada Yo tampoco 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 no quiero ¿Nunca le han enviado Un whatsapp? No, no No, no No, no No es un whatsapp Nada Es solamente aquí Sí, solamente aquí Puede ser que haya otra persona Igual O sea, por ello no se animó Tal vez no quiere quedar mal Con la otra persona No, no Me lo ha puesto a pensar Eso también Se apagan las luces Y se apaga Diego Sí, se apaga luces Se apaga Diego Por eso creo que tiene otra chica Tiene chica afuera Es cobarde Yo creo que Dieguito No quiere asumir Que lo sigue intentando Con Nicki Por eso no quiso darle un pez Lo que pasa es que Diego Diego Merritt Vos Diego Merritt Tiene miedo Diego Merritt No, no No se pone los pantalones Como hombre Si se llama ya ¿Lo dice por experiencia? Yo ¿Sabes qué? No, ya Hablamos de Diego Merritt Diego Merritt No, le da miedo Creo Si alguien te gusta de verdad Y la otra persona también Y si se da Se arreglan Pues y listo ¿No? Es como usted Que no se atrevió ¿Qué? ¿Qué? Pero que distinto Porque ahí hay amor Hay... Se gustan ambos También había gusto y amor No puede hacer eso ¿Por qué me haces preguntas Donde no sé qué responder? ¿Se animaría? ¿Con su? ¿Con Diego? Con la que me gusta Con la que me gusta Ah, pero por supuesto Y usted ¿Y usted por qué no se animó? No se animó No se animó No se animó Yo sí No Yo no No se animó No se animó ¿Tuvo miedo? Ah, claro ¿Tuvo miedo al compromiso O a Linda? Obvio a mí No, no No, no 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 ¡Jaf! 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 Aquí están los dos hombres que se han ganado cientos de comentarios durante toda esta temporada. La gente reclama en las redes sociales. ¿Por qué? Ninguno de los dos se animó. Pero no solo lo dice el público, lo dijeron también las rubias, quienes quedaron, como decimos comúnmente, con el piquito estirado. Y ellos, poco valientes, no pudieron corresponderlas. ¿Por qué, Anita? ¿Por qué? Por poco valientes. Poco valientes, estos hombres que están en sus pantallas, Diego Merritt y Felipe Andrés, son catalogados así, como poco valientes en Calle 7. Ahora, debo decir algo. Diego Merritt, cero besos hasta ahora. Felipe Camus, cero besos en pantalla. En el aire. Es todo. ¿Algo para decir? Felipe, primero. Es que tiene toda la razón. Que tiene toda la razón porque nunca nos hemos dado un ósculo. O sea, un beso. No hable esa cosa, Felipe. Es Televisión Nacional. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. La palabra que ocupé yo, si lo buscan en el diccionario, ósculo, significa beso. ¿Ok? Deje de decirlo. A ver, somos un programa que tiene cultura. O sea, ¿me entienden o no? Nosotros no nos equivocamos en cultura general. ¿Ok? Listo. Felipe. Tiene toda la razón. La señorita linda. Nosotros nunca nos hemos dado un beso. Felipe. En pantalla. Felipe. ¿Quién? ¡Que haya pruebas! Mire la cámara. Mire la cámara. A ver. Tiraza. Fuera. De calle 7. ¿Usted ha besado a linda? Sí. No, o sea... O sea... Ay, en el diccionario sí significa no. ¿Ok? No. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es eso? A Diego Merritt no le pregunto porque ya... No, él no besó. Pregúnteme, pregúnteme. Tal vez la sorprendo. Diego. Sabemos que no. ¿Usted ha besado a Sue detrás de cámara? No. Ya sabíamos. No la sorprendí, ¿verdad? No. 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 ¿Van a ir a cenar o no? ¡Ah! ¡Mire ese semejante beso que se plantaron! ¡Ay, qué rico! ¡Felipe! Disculpen, 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 disculpen. Disculpen, disculpen. ¿A qué le sabían los labios en ese momento, linda Felipe? Cuéntenos. A chocolate. Sí, pero estaba comiendo. Yo recuerdo frases como la de Ricky, de que el tren de Ricky pasa solo una vez. Felipe, en el caso de usted, ¿este tren volverá a pasar? No, al mío pasa, al mío. ¡No, al mío pasa, al mío pasa, al mío pasa! ¡Ida, vuelta, ida, vuelta, cortesía, pase, grati! A mis 30 años, el tren se pasa, y se da vuelta, y retrocede. Ya, está libre, ya. Linda, mira la cámara, linda. El tren de linda volverá a pasar. Sí, puede ser. Difícil. ¿Qué dice linda, perdón? Puede ser. Difícil. Difícil. Ella dijo difícil, ¿ok? Ella puede hablar sola, déjela, que ella no es tonta. Ahora sí, voy a decir. Primero, que me conquiste. ¡Ay, qué raro! Sí, tiene razón, linda. Sí, tiene mucha razón, linda. También tiene que hacer un esfuerzo, Felipe, ¿no? Tiene toda la razón, que sea caballero. Gracias, Serena. Ahora, ahora, gracias, Serena, por salir. Y la suya. ¡Ay! 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 ¡Ay!